El regreso mas esperado, llego, llego, llego Te presentamos DJ Marciano, volumen 10 No es para ti, no importa decirlo Viste, necesito escuchar esta voz DJ Marciano, volumen 10 Hey DJ, mandale cuete Y esto es, Diego, Leonardo, Leonardo, Leonardo Por Dios, DJ Marciano, volumen 10 Distribuye, DJ Homero DJ Pit Pit, DJ Marciano, volumen 10 Con las manos bien arriba, sin dos palmas Con las manos bien arriba, sin dos palmas Y con sentimiento, llego, el espíritu y los carajos Ya no faltaré, ni un minuto más Voy a escaparme de aquí, para poderte abrazar Yo sé que fue un error, impertable Pero las cosas son así, no voy a dejarme morir Se que rogué para ti, no me importa decirlo Lo haría una y otra vez, si lo pidieras El amor es más fuerte, necesito quedarte Se que rogué para ti, no me importa decirlo Lo haría una y otra vez, si lo pidieras El amor es más fuerte, necesito quedarte Y otra vez, otra vez El espíritu y los carajos Escucha los mejores discos En nuestro canal de Youtube Si tú estás aquí, haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome pagar Una mentira No permitiré que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí porque se te ha aburrido Hacerme sufrir Que me dejes a mí porque se te ha aburrido Ya un día se ha amasado y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos después que papá murió Nunca supe nada más, tenía una carta sin la acción Solo sé que mi mamita aquel día nos dejó Me has contado por ahí Que te fuiste por amor Con aquel que te quería Y con tus hijitos yo La tengo que enviar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó No sé si volverá No algún día Mamá se marchó No sé si volverá No algún día Mamá Sexo Anciano Vamos que va Vamos que va Vamos que va Vamos que va Escuchar toda la música En Rmx Dicos Ver Nuestro canal de Youtube Señor Regreso más esperado Llegó Ven que me dejes a mí Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabes que la dudo Que ella es mi modo Mi amor sincero, es tan profundo Si le perdo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por esta piel de amor me muero Siempre, porque mi boca no dice verdades Ella, viví probable de injustas y pesares Ella, con cara de vista pegada se imagina Que tengo amarte y se lo adquiere su vida Pienso que soy aquel fino y largo que asesina Pero es que soy el fino amargo en su vida Si ella tuviera llorado por su ausencia Y me falta su presencia, dije en la luz de mi vida Dije sin ella, en la noche más oscura De cama y piedra dura, no sé nada You know what? Jai Marciano, volumen 10 Tuve las manitos en el aire Tuve las manitos en el aire, si no así Tuve las manitos en el aire Todas las manitos en el aire haciendo así Y esto es Goza Y quiero ver Quiero ver Todas las manos arriba Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar hasta la matizada Deja de ir y barra, no importa nada Ah, a mover el cuerpo A mover el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ah, ah Vamos a bailar hasta las mujeres para abajo Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora en este americano se meñe a hacer Aca, aca, aca Aca, te enseño como Abajo, arriba, al centro, pa' adentro 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 Vamos a soñar la mano para que te vea Así, así, así Dale guacho, dale guacho Vamos con las palmas que suena bien arriba Vamos con las palmas que suena bien arriba Mueva, mueva, mueva Cumbia, cumbia Mueva, mueva Cumbia, cumbia Está muriendo y asegura yo que te pondría al cementerio De tu carrera espera de una llana como fue Estaba yo parado en la esquina de un hotel Esperando a mi hermanito abollado en ningún mes De repente veo una cosita que yo te encuentro Sejándose ante el marco y asistado quedó él Cuando un palco recibo Hacen la quema de rechitos en el corazón Asistado y preocupado a su lado de red Y diéndole a que ahora no te olvides tu favor De repente con los homicidios de su carajo bien Y va a decirse nunca porque iría contra él El tiempo iba a pasar y mi hermanito agonizando Y tuvo a poco yo sin fuerza estaba quedando Y nunca pasó la mente porque todo pasó Y gente de mi caminación de un parque llegó Diciendo que mi hermano andaba con su mujer Por eso me llené rápido de donde Entiendan por qué Estoy sintiendo un gran dolor Estoy viviendo mi hermano menor Está muriendo y aseguro yo tengo que vivir al cementerio Pero cuando también le chique la casualidad Me preparan un bar para las penas solidar Y entonces veo un rato que no se debe reconocer Así me invito a ese man que la balanceé Por mi palco le pegué Mi presión de las nubes también no hace placer Me voy con una pala y le meto como visita Que si no hay una pala y le meto como visita Que si no hay una pala y le meto como visita Que si no hay una pala y le meto como visita Haciendo palmas Haciendo palmas Todas las manitos arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Como dice Hoy te veo arreglada Y ya no queda nada Y nuevo amor cada día Se parece más a ti Y se parece más a ti Tu mirada me inocita Recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo el amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy verso su boca y más que agarro de ti Desnuda en mi cama, es la que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy verso su boca y más que agarro de ti Desnuda en mi cama, es la que me ama Encima su amor Se parece más a ti La palma de todos los pibes La palma de todas las pibas Y que suene En todo el boliche en la palma para arriba Toda la noche levantando la mano Toda la noche levantando la mano Vamos DJ, me tiene con la pibes ¡Vamos! Fúrp, fúrp, fúrp! ¡Pun el original! ¡Lucha para vos! ¡Lucha para vos! ¡Bita y marcialo con un P.C.! ¡Sí! ¡Para vos! Ya no oíte, necesito escucharte la voz No vuelves el teléfono a vos ¿O será que se ha muerto el amor? Ya no oíte, porque hoy se ha matado el valor La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra su terror Y la noche muestra su terror Por favor, no cogeres mi amor Ay, quiero tomar y te lo quiero expresar Esa es mi manera, también es que escuchar No me importa donde quieras estar Esa melodía te quiero dedicar Soy romani, pero quiero expresar Esa es mi manera, también es que escuchar No me importa donde quieras estar Esa melodía te quiero dedicar Ya no oíte, porque hoy se ha matado el valor La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra su terror Por favor, por favor, no congeles mi amor El amor es sufrido El amor es sufrido El amor es sufrido Si tú escucharte en la voz No cuelgues el teléfono amor ¿O será que se ha matado el amor? ¿O será que se ha muerto el amor? El amor es sufrido La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra sufrido ¡Ah! 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 Dmxt No A las cuatro, porque vas Cuatro y media se llego Golpeo a Boca Arbusa Y no to erigui perro ¡Ah! Coto de 10 ¡El empuje, el empuje! Toma Llego aquí, agita, 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 tu las manos sin parar A las cuatro vos te vas, cuatro y media de ruso Golpeo con carbura, vino con el perro Después de la señal, tu juguera me contenta Y se muere guapa chaca, cumplirse a la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez, la guapa chaca me va a crecer Y otra vez, y otra vez, y otra vez, a tu mujer me la enferme Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pa' pagar robo y me voy a crecer Distribute, DJ Jopiro Enamorado como la primera vez Estoy enamorado, y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez, mañana, y torno Y ahora, y otra vez, yo saldré a caminar Y así, quizás, yo te pueda encontrar Aunque no te pasas nada de mi, aunque no te pasas nada de mi Sin querer que me ha tocado, espero no me fin Pero no te importaría, si tu corazón me rechace Entonces desee, llamarte en silencio Mi amor es que ella no sabe nada Me temo el amor, que no me brinde su corazón Me enamoré, que ella no sabe nada Me temo el amor, que no me brinde su corazón Quiero pensar que esta noche volverá como lo hacías ayer Pero esta vez me gano la realidad Y yo sé que estás con él Y me has quejado No, no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? No, no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué me tuve que conocer? ¿Por qué me tuve que enamorar? Si yo no sabía que hacía sufrir y llorar ¿Qué locura fue enamorarme de ti? ¿Qué locura fue enamorarme de ti? No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te sube la En tu vida mi juguete más Me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo a todos Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Distribuye DJ Overo Palmas, 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 palmas Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano Sé que algo extraño Me abrazo Me abraza Me empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si ese es el amor 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 ¡Volumen 10! 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 Sé que no significó nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Que tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles Te llevaré 20 rosas En tu cumpleaños Te llevaré 20 rosas Al final y principios de año Te llevaré 20 rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies De la suena De una linda y hermosa princesita ¡Volumen 10! ¡Volumen 10! ¡Volumes 10! ¡Volumen 10! ¡Volumen 10! ¡Gracias! 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 Pero te amo, te amo con fuerza y ansiedad Déjame decirte mi amor que si te vas Voy a consumirme en esta soledad Me equivoco, es normal Y ahora senté con errores y no reclamé, lo olvidaste ya Y ahora senté con errores y no reproché, lo olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé ¡Otra vez! ¡La banda de lechuga! ¡Lechuga! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Ya me descansé! ¡Estráñate! Esta tarde de tu casa Ya la ve con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace de mirar Y también le diré Que salgamos a pasear A la plástica de a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujar un corazón Y entre comillas Pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Más me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Me tiene el loco enamorado Por su amor vivo La santo Que nunca me deje de querer Que nunca me deje de querer Ahora me quedo sin ti Si no estás aquí Si no estás aquí Es que me faltan tus besos Y me siento morir Ahora me quedo sin ti No puedo seguir Y tu ausencia me invade Y te tengo que decir Que a pesar de todo De que no lo hice Se va solo Sin pensar en los momentos Que pasamos tan solos Tu dices no sentir nada Y que estás enojada Tan solo di que decir Sin decir una palabra Ahora me quedo sin ti Y tu ausencia me invade Y te tengo que decir Mi amor Y te fijate con vosotras El polaco 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 Sigue Escucha los mejores discos En nuestro canal de Youtube RMX Discos 3 Y J Marciano Volumen 10 Volumen 10 Yo quiero ser tu amor Y con su respeto Llegó El estilo carajo Si supieras cuánto tiempo Te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches de pasión Perdidas Perdidas Te soñé vencida Y te hice mujer Si supieras cuánto tiempo Te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé He sufrido todos mis fracasos Cuando en otros brazos Cuando en otros brazos Te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Si Quiero que el sufrimiento No te jubes Y eso es El empuje El empuje Yo Yo Te vas amor Si así no quieres ¿Qué me voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Se sabe creer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me quedó Me quedé olvidando De eso que hoy dejas Y te cambiará Por la aventura Que todas verás Serás tu cárcel Y nunca saldrás Como la verdadera música la vas a sentir en el infanteano Volumen 10 Y con las palmas arriba arriba Esto es lo nuevo Y como dice a ver Gracias mamá y ángel por dejarme vivir aquí en tu centro Y luego nacer y quererte fuera Como te quiero dentro Sabes mamá hoy te he oído otra vez Te escucho de nuevo discutiendo con él Y en tu sangre que tú estás de acuerdo En que no naceré Porque mamá ha venido un doctor Me ha dado un chichazo que me dolió Te juro mamá no voy a estorbar Si así lo quieres será Adiós mamá rezaré por ti A ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá en la sangre minuta No lo podré hablarte más Adiós mamá rezaré por ti A ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá en la sangre minuta No lo podré hablarte más Y esta es una historia que escribo Donde no comprendo, donde yo no coincido Como que salgaba con la vida de un niño Sin saber el precio, sin saber el delito De cómo se sufre Por no ver a ese ser Y con las palmas arriba, arriba Esto es lo nuevo Y como lo hizo, a ver Gracias mamá Y gracias por dejarme vivir Aquí en tu centro Y luego nacer y quererte fuera Como te quiero dentro Sabes mamá, hoy te he oído otra vez Te escucho de nuevo discutiendo con él Y en tu sangre eres que tú estás de acuerdo En que no naceré Porque mamá ha venido un doctor Me ha dado un chichazo que me dolió Te juro mamá, no voy a estorbar Si así lo quieres será Adiós mamá, rezaré por ti A ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá en la sangre minuta No lo podré hablarte más Adiós mamá, rezaré por ti A ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá en la sangre minuta Solo podré hablarte más Y esta es una historia que escribo Donde no comprendo, donde yo no coincido Como que salgaba con la vida de un niño Sin saber el precio, sin saber el delito De cómo se sufre Por no ver a ese ser Y es que te quiero amor Está grabando, ¿no? Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Pa, las palmas, pa Un, dos, tres, solo mi Y es que te quiero amor Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Como quisiera desde distante Abrazarte Y mi canción es a tu oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existe melodía Tú me haces falta fregui de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía Esta canción con el estilo de siempre Va dedicada a todas aquellas personas Que nos siguen incondicionalmente Gracias Grupo Play Y es que te quiero amor Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Como quisiera desde distante Abrazarte Y mi canción es a tu oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existe melodía Tú me haces falta fregui de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía Esta canción con el estilo de siempre Va dedicada a todas aquellas personas Que nos siguen incondicionalmente Que nos siguen incondicionalmente Grupo Play Y es que te quiero amor Que nos siguen en mi canción No existen en mi canción Estás en pie mi vecina, tu espada ya te brilla De mucha marcha en el tiempo, me estás dando todo el día Estoy podido, estoy sin el éxito Resulta que mi vecina, tu espada ya te brilla De mucha marcha en el tiempo, me estás dando todo el día Todos los maridos van a burlar, por las espinas va a vacilar Anda buscando a los pibitos, pa' poderlo vacilar Anda buscando a los pibitos, pa' poderlo vacilar Música 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 Y el marciano, volumen 10 La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita De don Dito, pa Y aquí no se puede, paparita, patrullero Y aquí no se puede, paparita, patrullero Este pa Y aquí no se puede, paparita, facultidades Y aquí no se puede, paparita, patrullero Y aquí no se puede, paparita, patrullero Vamos con las palmas, todos, todos, vamos con las palmas Vamos con las cadenas, la cadena Con tu chica la pasamos sola, de pampa alante, de mina Y ya va a empezar por lo tanto y lo más Venga palo, se respeta con parejo, vamos con la pinta Con tu chica la pasamos sola, de pampa alante, deprofit Y ya va a empezar por lo tanto y lo más Para tapar, de прирánsula, de pampa alante, de 솔직히 Chica la pasamos sola, de pinta arragada Dale Dale mama, mi la joining taiwanda Dale dale babe, me encantando la parashas todo el bal Dale dale mame, interconnected sonando Dale dale mame, así que yo teuelvo, te llamo Esta me canta Como quisiera, tenerla ahora Hay que me cama, que se mueva, que se mueva tú señora Dame 10 de uno con este tremendo, me la llevo para tu, te lo voy a enseñar Patita por acá, patito para allá, patita para arriba Patito por arriba Lo que suena es así, yo de paso Vamos por la palma, todo, todo, vamos por la palma Vamos a la cadera, la cadera Patito con tu chica, la pata muy sola, de paca de nantes, de nina Mucha patita por arriba, todo, 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 todo Pichabalos, se le res cuenta a tu marido, vamos por la pista para allá, chicha puña la seguimos Pichabalos, se le res cuenta a tu marido, vamos por la pista para allá, chicha puña la seguimos ¡Vamos a la pimpina toca y toca! ¡Dale, dale mami! ¡Dale, dale mami! ¡Dime esta bailando! ¡Dale, dale mami! ¡Vamos a la cancha toda el balde! ¡Dale, dale mami! ¡Aquí mi boca está sonando! ¡Dale, dale mami! Así que yo te muerto, ¡Esa te encanta! Como quisiera, tenerla ahora, aquí en mi cama que se mueva, que se mueva tu señora! ¡Dame que te uno con el tecremelo! ¡Ven la chiva para el puro! ¡Viste y te voy a encumbrar! ¡Sus partitillas por acá! ¡Sus partito para atrás! ¡Sus partitos para arriba! ¡Sus partitos para arriba! ¡No te salgas, no! ¡No te he podido! ¡No te he podido! ¡Sus partitos para allá! ¡Vamos a la verdadera música! ¡La vas a sentir en digital pareciado! ¡Volumen 10! Disculpe dígico de R.M. 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 X Discos. ¡3! ¡Day, disey! ¡Mándale cueste! Nuestro canal de YouTube. Ven a bailar, cachorra, no seas para Me llamo Diego, soy de Cate, vivo así, vive todo geriendo Cumbia, cumbia, es lo que quiero Cumbia, cumbia, es lo que quiero Traigo mi ritmo, ritmo murguero, palmas arriba los cumbianeros Cumbia, cumbia, es lo que quiero Cumbia, cumbia, va los cumbieros Pon las manos para aquí, las manos para allá Moviendo las manitos vamos a agitar De aquí para allá, de aquí para allá Este ritmo nuevo que te va a gustar Las manos para aquí, las manos para allá Moviendo las manitos vamos a agitar De aquí para allá, de aquí para allá Este ritmo nuevo que te va a gustar Este ritmo nuevo te vas a bailar Y esto es Diego, Leonardo, Leonardo, Leonardo Me llamo Diego, soy de Catero, vivo así, vive todo geriendo Cumbia, cumbia, es lo que quiero Cumbia, cumbia, es lo que quiero Traigo mi ritmo, ritmo mujer, palmas arriba los cumbianeros Cumbia, cumbia, es lo que quiero Cumbia, cumbia, es lo que quiero Con las manos para aquí, las manos para allá Moviendo las manitos vamos a quitar De aquí para allá, de aquí para allá Es el ritmo nuevo que te va a gustar Con las manos para aquí, y las manos para allá Moviendo las manitos vamos a quitar De aquí para allá, de aquí para allá Es el color que te va a gustar, es el color que va a ser bailar Le roban la sonrisa Le robaron la ilusión De no ser ni como todas las niñas Que con un cuento se durmió Maldita la necesidad Por cual mamá por las noches se va a trabajar Una noche más que la deja con él Con su papá que no es su papá La luz del enguardo ya se apagó Maldita reza Que no entre otra vez Como todas las noches Que se mete en su camada Y la amenaza Que nunca diga nada Por favor No me toque más No ve que estoy llorando Ya no me haga más daño Hace poco en la tarde Le conté a mamá Y usted me toca Y no me quiso escuchar Como siempre nadie la escuchó Fue una historia más Esa canción Fiesta dedicada Para todas las niñas Que fueron abusadas Y el mal recuerdo quedó Que cobarde que saqué Que placer puede tener Abusarse de una niña, que en el mismo no la merece Qué cobarde que saqué, qué placer fue de tener Abusarse de una niña, que en el mismo no la merece Qué cobarde que saqué, qué placer fue de tener Abusarse de una niña, que en el mismo no la merece Qué cobarde que saqué, qué placer fue de tener Abusarse de una niña, que en el mismo no la merece Abusación Marilín, Marilín, Marilín Mi amor, te quiero mucho al estilo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Música Música Me gustaría encontrarte por las tardes en tu casa Y salir a andar en bici, por la esquina de la plaza Me gustaría darte besos, y poder tocar tus manos Caminar entre la gente, como dos enamorados Es que desde que te di, me enamoré de ti No sé lo que me has hecho, si serás para mí Mi amor, te quiero mucho al estilo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Mi amor, te quiero mucho al estilo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Música Música Para vos, para vos Música Música Me gustaría encontrarte por las tardes en tu casa Y salir a andar en bici, por la esquina de la plaza Me gustaría darte besos, y poder tocar tus manos Caminar entre la gente, como dos enamorados Es que desde que te di, me enamoré de ti No sé lo que me has hecho, si serás para mí Mi amor, te quiero mucho al estilo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Mi amor, te quiero mucho al estilo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Hoy es día de visita en la cárcel de mi pueblo No sé lo que no tengo 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 Música No sé lo que no tengo 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 Música Todo se hace frisas cuando un amor se va Muere la esperanza Muere la felicidad Que parece un sueño Que parece un sueño Algo que nunca sucedió Que solo estamos juntos Y que todo terminó Y estás llorando Recordado En cada instante En cada instante Y cada lugar Ya no queda más nada Ni la vida se apaga Si el amor se va Ni vivir pensando Esperando Una noche Volverás Ya no importa más nada Porque todo se apaga Si el amor se va Si el amor se va Todo se hace frisas Todo se hace frisas Cuando un amor se va Queda un gran vacío Imposible de llenar Es un recuerdo En cada paso que se da Vuelven los momentos Vividos tiempo atrás Crece la distancia Cuando un amor se va Muere la esperanza Muere la felicidad Que parece un sueño Algo que nunca sucedió Que ya no estamos juntos Y que todo terminó Y estás llorando Recordado En cada instante Y cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Y la vida se apaga Si el amor se va Y vivir pensado Esperado Si una noche Volverás Ya no importa más nada Porque todo se apaga Si la vida se va Si la vida se va Y esto es Diego Leonardo Leonardo Este ritmo nuevo que te vengo a traer Para las cachorras que lo quieran mover Toda la vagancia Con las palmas bien arriba Que las pibas ya no empiezan a mover Toda la vagancia con las palmas bien arriba Que las pibas ya no empiezan a mover Moviendo la burra Moviendo la burra Moviendo la burra Las pibas cujeras no paran de bailar Moviendo la burra Moviendo la burra Los pibes de locos Empiezan a apoyar Que no baile Pa' que lo bose Pa' que me lee Pa' que me pique la discolita pa' delante y pa' atrás Pa' que lo baile Pa' que lo bose Pa' que me lee Suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Este ritmo nuevo que te vengo a traer Para las cachorras que lo quieran mover Toda la vagancia con las palmas bien arriba Que las pibas ya no empiezan a mover Toda la vagancia con las palmas bien arriba Que las pibas ya no empiezan a mover Moviendo la burra Moviendo la burra Las pibas cujeras no paran de bailar Moviendo la burra Moviendo la burra Los pibes ya no empiezan a apoyar Los pibes ya no empiezan a apoyar Que no baile Pa' que lo bose Pa' que me lee Suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Pa' que lo bose Pa' que lo bose Pa' que lo bose Pa' que lo bose Paso reviola Estoy muy loco ida Y sobran Yo en mi mambo la paso reviola Me gira por aquí Me joda por allá Adónde están los turros Que hagan palmas y a bailar Me gira por aquí Me joda por allá Adónde están los turros Que hagan palmas y a bailar Adónde están los turros Que hagan palmas y a bailar Todos los cumbieros con las manos arriba Que la base musical no se termine Estoy de loco, giras mis obras Yo en mi mambo la paso re piola Estoy de loco, giras mis obras Yo en mi mambo la paso re piola Te giras por aquí, te jodas por allá A donde están los turros que hagan palmas y a bailar Te giras por aquí, te jodas por allá A donde están los turros que hagan palmas y a bailar A donde están los turros que hagan palmas y a bailar Se escuda por la deja El que no hace palmas se deja, se deja, se deja, se deja